Bueno, Juan, simplemente que nos diga a modo de referente, emblema de Estudiantes de la Plata, un concepto de este aniversario que se acerca, que se aproxima. Bueno, bien, yo creo que el club está recuperando, después de un traspié ahí que estuvo con un gran recambio que hubo en el club, y creo que estamos bien, estamos bien. ¿Cómo ve el futuro del equipo Mincharrata? No, bien, con muchos chicos jóvenes, que seguramente ellos son el futuro del club, van a tener que asumir eso y seguramente vamos a tener en poco tiempo otra vez un gran equipo. ¿Cómo califica este regreso de Sebastián? Ah, las ganas, si tiene ganas que juegue aquí. El fútbol, desgraciadamente, después ya no se puede volver. Gracias, eh.